Sí, fueron 12 días interminables porque la verdad que nos fuimos tristes, tuvimos días por ahí difíciles por cómo nos empatan el partido pasado, pero bueno, como dije también en ese momento no da tiempo, no da tiempo a arrepentirse, no da tiempo a pensar en cosas malas, siempre pensar en positivo. Tuvimos una gran semana de trabajo, el grupo se unificó, sigue firme, sigue juntos y hoy quedó reflejado en la cancha de que Corinthians hace rato que ya vio la llave, como dicen acá, y estamos por el camino correcto. Sí, creo que nos dimos cuenta de que éramos superiores, por ahí nos tomamos exceso de confianza, que puede pasar, puede acontecer. En este momento en el que estamos siento que tiene que pasar menos porque son partidos que hoy tuvimos la posibilidad, la cualidad de virar el partido, pero son errores que no hay que cometer, ya lo sabemos, somos un equipo maduro, un equipo de mucho poder de nombre, entonces no tiene que volver a pasar, de ir ganando 2 a 0 y para que no empaten, pero me quiero quedar con lo positivo que hizo el equipo, que jugó mejor, fue mejor en todo momento, mismo en el 2 a 2, fuimos mejores y me siento muy feliz por mis compañeros y por cómo dimos una muestra de carácter grande. Yo creo que el peso de las costas, como vos dijiste, lo vamos a sacar cuando el campeonato termine y Corinthians hace rato. Ya esté completamente fuera de esa zona, mientras tanto tenemos trabajo por hacer, tenemos partidos por jugar, hoy dimos un gran paso, pero todavía nos quedan muchos partidos para seguir sumando, siento que si no me confundo son 8 partidos más, en el medio tenemos Sudamericana, tenemos Copa de Brasil, pero con respecto al brasileño, como te digo, esa mochila la vamos a sacar cuando termine y Corinthians esté fuera de esa zona. Por lo tanto, tenemos que seguir. Aquí Garro, por favor. Nem bien terminó una gran partida, una gran victoria, Corinthians fuera de la zona de rebaixamiento y la torcida corintiana ya gritó, hablando de domingo, un gran confronto contra el Flamengo. Ya tienes tiempo de casa, la pregunta es directa. Ya entiende la magnitud de un confronto entre Corinthians y Flamengo para una semifinal de Copa del Brasil, haciendo todo lo que envolvió extracampo para este juego de domingo? Sí, sí, sabemos de la magnitud, es un partido hermoso, siento que es un partido importante para el club, es importante para nosotros como jugadores, hay muchas cosas más allá de ser una semifinal, hay muchas cosas también fuera de lo extra futbolístico que no nos corresponde a nosotros como jugadores, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que pasa dentro del campo, pero sí, sabemos de la magnitud, estamos muy enfocados, muy focalizados en lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que casar, disfrutar de esta victoria que no es poco, y bueno, ya después pensar en lo mismo.